Primero, hablar un poco de la política pública de arriba hacia abajo. Creemos que, y lo hemos visto en esta pandemia, que para habilitar el ecosistema necesitamos reducir la brecha de acceso a Internet. Según la data pública del regulador, el país cuenta con más o menos 60% de los usuarios cubiertos con Internet móvil. Esto, más allá de ver el vaso medio vacío, nos permite tener una perspectiva de mucha oportunidad en rural. Y justamente pareciera que hay una analogía de un aumento de tráfico sostenido arriba de un 20 o 30 por ciento. Con lo cual, pudiera el rural experimentar lo que nosotros en las zonas más urbanas estábamos experimentando hace 10, 15 años. O sea, el desarrollo más intenso y una población que va a requerir ser atendida. Pero, por otro lado, no solamente a través de la Junta Asesora de Acceso Universal y de los operadores móviles que dotan de acceso o de otras soluciones como BISAT, que son Internet satelital. Y que, bueno, en el día de ayer se comunicó que había cierta cobertura en comarcas a través de Internet satelital. Sino que también es buscar, explorar alternativas para reducir esa brecha. Estuvimos en conversaciones con el equipo de X, que era el proyecto Loon de Alphabet. Pues, lastimosamente, en el mes de enero, pues, lo dieron de baja. Sin embargo, estas soluciones de globos estratosféricos y otras que puedan, digamos, realizar el trabajo están bajo evaluación. Así que, un ejemplo que tenemos con esto de explorar nuevas tecnologías o ver cómo podemos atender este problema complejo de acceso a Internet es justamente una prueba piloto que estamos realizando junto con Microsoft y otros actores en tres escuelas de educación pública en el distrito de Cañaza, provincia de Veraguas. Y es utilizar una tecnología de TV White Space, que básicamente es utilizar el espectro radioeléctrico disponible que normalmente estaría destinado para que las empresas de televisión puedan transmitir su señal. Sí, entonces, esto nos dirán, bueno, pero ¿por qué esto sí y esto no? Bueno, la verdad es que Microsoft ha puesto a disposición todas estas patentes. Ahí yo estoy compartiendo el link donde pueden ahondar más. Pero lo importante aquí es primero al personal técnico exponer a la articulación de estas nuevas tecnologías o tecnologías ya más maduras para entonces atender un problema y que ver si la aplicabilidad en concreto a nuestra geografía, porque entendamos que aquí llueve bastante, puede dar solución a reducir la brecha de acceso. Así como Ernesto mencionaba de este XP, quizás no se mencionó, pero un XP realmente mejora la calidad y el costo del acceso, porque no solamente es brindar el acceso, sino que se pueda democratizar este acceso y tener una viabilidad completamente universal y que podamos realmente cerrar esa brecha para todos los ciudadanos. Importante, hay un avance muy notorio. Bueno, el 14 de diciembre, pues, la canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó, pues, en la reunión informal ministerial de la Unión Europea, en efecto, la disposición de la Unión Europea para establecer un estudio de factibilidad para que en el territorio de la República de Panamá nos ponemos con un centro de datos de Copérnico para el manejo de emergencias y desastres. Esto quizás suena un poco de rocket science, pero se lo resumo quizás en la siguiente imagen. Entendemos cuando esto es cortesía y todos los derechos son de la Agencia Espacial Europea. Bueno, en noviembre del año pasado tuvimos el impacto de dos huracanes. Este tipo de datos permiten modelar las intervenciones en territorio, permite mejorar catastro, permite, obviamente, minimizar el riesgo de vidas y, sobre todo, planificar mejor las ciudades. Y una de las cosas que nosotros entendimos desde un inicio es que sin datos no podemos tomar decisión. Y justamente cuando revisamos el estado del arte, la literatura, tengo un colega que es el doctor Javier Sánchez Galán. Ellos, a través de una investigación que publicaron, ellos realizaron una clasificación supervisada de firmas espectrales. No tengan preocupaciones de qué significará esto, pero básicamente tú puedes utilizar imágenes de radar, imágenes multiespectrales de diferentes longitudes de onda que conocemos como la luz. Y con esto puedes determinar muchas aplicabilidades, puedes supervisar siembra de arroz, como lo justamente mentoreamos a Almida para que ellos pudieran empezar a establecer este conocimiento de imágenes geoespaciales. Pero, sobre todo, dentro de este estudio que realizó la UTP, junto con el INDIAP, hace años atrás, que justamente consideraban que el desarrollo de una base de datos de firmas espectrales y referenciadas era muy importante. Entonces, esto nos permite no solamente poder vertir información geoespacial y donde más de 50 o 60 instituciones del sector público utilizan tecnología producida por ESRI, sino que también esto permitiría que las universidades y sus centros de investigación produzcan, para la redundancia, productos finales para el consumo de las agencias que atienden riesgo, planificación y demás. ¿Y por qué? Porque al tener estos productos finales, una vez que tengan entendimiento y experiencia, pueden utilizar servicios como la nube de Azure para entonces realizar computación visual y poder valerse de esos recursos para entender a mayor profundidad. Esos son pequeños pasos que se requieren dar para que nuestro territorio esté organizado, pero además también tomar mejores decisiones. Y es un mundo inexplorado con muchas oportunidades. Quise tocar este tema porque también observamos con el reporte de PricewaterhouseCoopers en materia de la resiliencia de la industria aeroespacial. Tanto en el upstream como en el downstream, se observa que la observación de la Tierra tiene una alta demanda de analítica porque los datos son masivos. Por ejemplo, en la constelación de satélites de Copérnico, el conjunto de datos pesa más de 10 teras. Entonces, necesitas una alta capacidad de almacenamiento, pero además también necesitas un espacio para poder empezar a construir toda la simulación. Entonces, estos son grandes conjuntos de datos que muy probablemente van a tener que ser reposados en una laguna de datos mucho más mayor. Y, pues, definitivamente Microsoft juega un papel importante para poder almacenar, procesar y tener ese poder de computación para ello. En materia de gobierno digital, creo que es importante que uno pueda tener una redefinición en función de un portal único. Creímos que tener diferentes portales o que solamente se dijera qué tipo de papel había que llevar para realizar un trámite realmente no resolvía el problema. Entonces, poder erosionar esas barreras en función de esa experiencia de usuario es un pilar. Y justamente con la función de single sign-on que se está trabajando pueda permitir esa agilidad. Así también el sistema de gestión documental, eso es fundamental para poder tener un gobierno digital transparente y eficiente y sobre todo la pasarela de pagos, entre otros. Creemos que a través de esta colaboración interdisciplinaria e indisciplinaria hemos podido avanzar. Uno de ellos es, evidentemente, el MOU que Microsoft y el gobierno de Panamá firman para poder, uno, dotar de licencias de Microsoft Office de Educación a docentes y estudiantes, pero sobre todo entrenar a los docentes. Los docentes son pieza fundamental y un pilar en el avance que tenemos para todo lo que estamos esperando en el ITSE. O sea, este crecimiento de educación básica y educación media nos permite reforzar esos elementos que estamos construyendo también en el ITSE. Y para mencionar, pues, y es orgullo de todos cuando pensamos que la educación se iba a detener, hay el que ven en la imagen a la izquierda, en el recuadro, Martin Dugins. Ese es el CEO y co-founder de Moodle y nos dijo que Panamá era el primer país del planeta en poder tener una solución en Moodle completamente nationwide, o sea, de todo el país. Eso realmente nos dejó una alta autoestima porque todos entendimos que la educación no es un lugar, la educación es una actividad. Y nosotros también la imprimimos en el ITSE, que hay una visión que tenemos que formar personas autogestionables. Y creo que en esta pandemia la hemos evidenciado más. Un pantallazo de cómo luce Ester es importante estos objetos virtuales de aprendizaje o OAS para que esto no solamente se piense que es una sesión uno a uno de manera sincrónica, sino que también es una sesión asincrónica que el estudiante va evolucionando sostenidamente y se van llevando ciertos targets para poder garantizar ese aprendizaje. Y desde acá nosotros consideramos que las ciencias exactas son fundamentales para poder tener esta capacidad de abstracción que tanto demanda la industria 4.0. Y en ese sentido, ya Ernesto había mencionado sobre el ITSE, creemos que el formar tácticamente a capital humano en estas áreas que demanda el sector productivo son claves para poder llevar este desarrollo, suplir esa demanda y que empresas como las que han estado conversando acá puedan seguir escalando. Nosotros entendimos que había que nivelar esa cancha para que podamos, no solamente el sector productivo pueda saber en qué dotar a sus personas, sino también, como dice Alex Osterwarder, tener ese product value de esos pain relievers. Y esos pain relievers justamente son tener un marco de referencia de habilidades y competencias para los equipos en TICS. Esto definitivamente nos permite mejorar la adquisición, entender cómo es el desarrollo que se requiere de los equipos y sobre todo habilitar las competencias y habilidades de estos equipos para que tengan un plan hacia dónde y qué evolucionar sostenidamente. Y información virtual, anteriormente ya se había mencionado sobre el programa de Coursera, se tuvieron casi de 3.800 cursos virtuales. Esto nos permite entender que para las TICS es un terreno de alta oportunidad. A nivel de bottom-up, tenemos una intervención importante con la Cámara Panamí de Tecnología. Esto es a través de una cooperación técnica no reembolsable y por el desarrollo de un ecosistema para empresas nativas digitales. Importante que se haga en un formato bottom-up porque una vez que tú haces en un esquema de Learn, Interact and Execute, te permite hacer esa intervención en terreno y ir interactuando para ir buscando los acoples de los actores y entender qué elementos haya que erosionar o mejorar para poder avanzar. Una vez que esto pueda permitir avance, podamos entender dónde están nuestras barreras y poder erosionar esas fallas de mercado. Y como otro elemento importante desde la institución, creemos que el poder contribuir y sistemáticamente publicar nos permite evidenciar justamente a través de la ciencia cómo podemos construir nuestro futuro, cómo podemos mirar ese futuro con optimismo. El doctor Luis del Basto de mi persona escribió este artículo de opinión para el AI's Latin American Summit en MIT y justamente fue incluido dentro del libro que salió el mes pasado. Es un Creative Commons. Cualquier cosa está disponible en la web para consumo público. De igual manera, la otra semana sale este capítulo del libro porque planteamos que justamente hacer innovación desde el sector público es un desafío, un reto. Un desafío por las estructuras de pensamiento, un reto por el marco de ley, pero justamente queremos, la intención de esto es plantear esto a toda la región. Y definitivamente este reto y desafío se resume en cómo construir ese valor público. Normalmente el valor público se trata de minimizar el riesgo. Obviamente en un startup y ese mindset lean puede ser que tenemos que crear valor para entender cómo ese valor tiene una mejor adherencia al mercado y al mercado a que servimos. Entonces, todas estas nuevas maneras de trabajar nos han permitido entender que hay que tanto explorar como crear eficiencia operativa, una visión de organización ambidiestra, pero además también apalancarnos en los elementos que ya se tienen en terreno, que son las asociaciones de interés público, tanto Indicasat como Citec, Cidetis, que están allí disponibles y que nos permiten sofisticar mucho más el conocimiento para buscar mayor resiliencia. Y quiero cerrar con este elemento que es importante en cuanto a los cambios de mercado. El fin de semana encontraba esta publicación de Gartner donde, bueno, la inversión proyectada en IT puede llegar a 3.9 trillones para este año 2021. Eso representa, a pesar de que sea una cifra de un dígito, 6.2% en comparación con el 2020. Entonces, entendamos que la forma de trabajar se ha transformado a través del teletrabajo. También la manera de cómo recibimos salud, la manera de cómo también recibimos y consumimos educación. Y eso nos permite entonces pensar, ¿y qué más? Entonces, la forma de adquirir y se transforma y la infraestructura física dejó de ser una barrera de entrada para cualquier cosa. Entonces, hay dos preguntas que dejo para poder mayor reflexión. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas interacciones no pierdan su calidad humana? ¿Y cómo generar valor con lo que ya tenemos? ¿Y cómo yo capturo valor? Muchas gracias.